Policías recuperan vehículo que había sido robado. Un puesto de control, agentes de la comisaría de Jalapa lograron detectar y recuperar el pick-up con placas de circulación P938FLF marca Toyota modelo 1994 color Corinto, que en momentos antes había sido robado cuando se encontraba estacionado en la segunda avenida y tercera calle C de la zona 2 de la cabecera departamental de Jalapa. La recuperación de dicho vehículo se realizó gracias a la denuncia realizada por el propietario del vehículo al número telefónico 79224261 de la comisaría 22 de Jalapa, desde donde fueron alertados los agentes del núcleo de reserva quienes tenían un operativo en la ruta que conduce al municipio de Monjas. Al verse descubiertos no obedecieron el acto, donde se inició una persecución internándose en un camino de terracería que conduce a la finca Los Alarcones, donde los delincuentes optaron por dejar abandonado el vehículo, internándose en un área boscosa, aunque los agentes los buscaron, estos por la ventaja que llevaban por la velocidad lograron escapar. Según las instrucciones dadas por el jefe de la comisaría de este departamento, se realizan varios operativos en distintos puntos de las carreteras que conducen a la cabecera departamental, para la disminución de robos de vehículos y motocicletas que en los últimos días se han incrementado, aunque esta vez los ladrones no lograron su objetivo.